Este miércoles se han iniciado los espectáculos del noveno tacón flamenco en el Teatro Municipal Enrique de la Cuadra. La organización de este festival flamenco con el baile como auténtico protagonista corre a cargo de la asociación cultural El Compás que nos une y en esta edición se rendirá homenaje a lo largo de siete días a la figura del cantaor Juan Fernández Flores El Moreno, padre de Farru, Farruquito y El Carpeta Dedicada a Juan Fernández Flores El Moreno, padre de una de las sagas bailaoras más importantes que ha habido en la historia del flamenco, como son los farrucos Él es marido de la farruca y era un cantaor de baile para atrás pero era muy reconocido porque le cantó a las máximas figuras que había en el momento Bueno, llámese Eva la Hierbabuena, Manuel la Carrasco, bueno, todo lo que había en aquella época había dos o tres cantadores para atrás que estaban rifados, uno de ellos era El Moreno Los espectáculos siguen el formato Teatro Arena con el que el público está en el escenario disfrutando de este de la forma más cercana El inicio de esta edición de Tacón Flamenco ha estado marcado por el recuerdo a dos grandes del flamenco, Pancequito y Fernanda de Utrera Se nos ha ido un artista grande como es Pancequito Desde aquí, bueno, queremos recordarlo y para nosotros es una gran pérdida Yo creo que para todo el flamenco es una pérdida muy importante Pues desde aquí vamos a recordarlo Y también pasa que este año, en febrero, es el 100 aniversario del nacimiento de Fernanda de Utrera Por eso si habéis escuchado un poquito lo que estaba sonando Ha sido en honor a ella Y desde aquí pues también queremos recordarla porque Si hay una persona que representa a Utrera y que representa a la soleá, es a Fernanda La bailadora utrerana Rocío Palacios ha sido la encargada de inaugurar el noveno Tacón Flamenco con su espectáculo Baile de Mujer Estando acompañada en el escenario por sus alumnas María del Amor, Jaime Domínguez, Paula Benítez de la Rosa, Lidia Bermejo Navarro y Cristina Gómez de la Rosa Como os digo, Rocío se trae a las alumnas que llevan con ella muchísimos años con mucho trabajo, con mucho cariño Y aparte de ella pues también nos va a mostrar su parte profesional porque es que Rocío lleva muchos años trabajando Mucho y muy bien De las bailadoras más importantes que hay en Utrera Este jueves, a través de una mesa redonda que será moderada por el periodista Manuel Borquez Se conocerá tanto artística como personalmente a El Moreno con la participación de su hijo Farruquito, su viuda Farruca y amigos como Pedro Sierra, Piripi, Paco Jarana, Eva Yerbabuena y Manuel Martín Nieto Esta conferencia se va a desarrollar también en el Teatro Municipal Enrique de la Cuadra a partir de las 9 y cuarto de la noche y la entrada es libre hasta completar el aforo Se anuncia una pincelada sorpresa e irrepetible como colofón a la jornada